Hace cinco días mandaron un correo a todos los militantes y ahora han arrancado el proceso de elección de órganos internos para la dirección de Podemos Córdoba. Quienes se presenten pueden aspirar tanto a la portavocía como a la representación de su círculo. Cada círculo tendrá dos representantes. El cronograma se ha elegido de forma democrática en varias reuniones. En la capital el plazo para presentar candidaturas terminará mañana a las seis de la tarde. Actualmente hay cinco círculos activos en la ciudad. Que aquí vinimos con un proyecto muy ilusionante hace seis años ya. Yo además estuve personalmente desde los orígenes de lo cual me enorgullezco formando parte ya de ese primer consejo ciudadano municipal y que estoy de verdad animando a que la gente recupere la ilusión. Después de año y medio con grupo municipal la portavoz de Podemos pide la implicación de más gente joven y de las mujeres. Y yo creo que vamos en un buen camino. Vamos en un buen camino de hacer una una organización sólida en donde por supuesto siempre prevalezca valores como el feminismo, la igualdad, la solidaridad, la memoria histórica, la ayuda a los más necesitados.